Es preciso decir que no, no se tiene nada en mi vida Y el amor de los dos, y quien me ha beso el mejor Voy de la cima, es preciso decir que no, no se tiene nada en mi vida Toda mi trauma en dolor, la repita del rector, el amor que me intervina Y estoy pidiendo de adiós, de un buen amor, de un beso amigo Y estoy buscando un valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero unir No te olvido, no te olvido ¿Quién será de ti? Vivir con mi sufrimiento Alguna vez amas Cuando te amé Esug leopardía Es un menию de 서er Corinto 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 Y preciso decir que no, cuando me hiciste la salida Para evitar el dolor, para evitar el record Del amor que hoy termina, y esta noche pidiéndole a Dios Llevo un buen amor, eres amigo, y estoy seguro de lo mejor Para decir adiós, yo no te olvido, yo no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir Por esto, que será de mí, vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás, cuando te amé Si me mencionaron por ti Algún día tú sabrás, cuando te amé Si me mencionaron por ti Yo no te olvido, yo no te olvido Alguna vez sabrás, cuando te amé Si me mencionaron por ti Y aunque creen en teoría Es lo que se ven y se reza la humildad Y aunque creen en teoría Es lo que se ven y se reza la humildad No te olvido, no te olvido Y aunque creen en teoría No te olvido, no te olvido Un día tus manos cuento que haces si me recordaron por ti Un día tus manos cuento que haces si me recordaron por ti Un día tus manos cuento que se va el amor de mi hija, la que te va a morir Morir, 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 morir Ahí estamos muy bonitos